Música Persiguiendo la luz Como estrella en el horizonte Cántase andaluz En la cima de su monte Romántico como su pena De viento y luna llena Vívela en un jinete Que no sabe dónde va Estos dos versos de la canción de Arbonaida Me inspiraron a través del poema De uno de los poemas del romancero gitano de García Lorca Entonces estos dos versos hacen como un poco la introducción descriptiva De lo que es la Andalucía Del paisaje que es Andalucía Y del sentimiento que tienen los andaluces a través de esta tierra Y también un poco como los elementos que usa Lorca para describirla El jinete, el monte, etc. Y a partir de aquí se desarrolla todo el imaginario de Arbonaida Melodía de marfil Mueve tu melena morena Y tus fríos ojos verdes Hacen que ame esta tierra La luna siempre a tu lado Te guía y te contempla Escucha también su llanto No lamentas En esta parte de Arbonaida La canción es como que coge otro color Empieza como a introducirse un poco en el sentimiento De una Andalucía al final que ha sufrido mucho Que tiene como testigo, por así decirlo, la luna Que es la única que ve todo ese sufrimiento A lo largo de la historia que ha tenido esta tierra Y un poco el sentimiento que esta persona, este andaluz Tiene Y los secretos que le confiesa a esta luna Como a nivel más de metáfora Y lo que piensan los andaluces al final de su tierra Y cómo se sienten Preciosa te ves Aunque por dentro estés temblando No saben de tu pesar Si solo te están mirando En esta parte, cuando la compuse Pues ya pensaba más en mis abuelos Que al final mis abuelos Pues son como mi Andalucía Lo que yo Desde pequeña La cultura que a mí me han enseñado Y entonces pues aquí Sí que sigue describiendo Andalucía Que es preciosa Pero que a la vez Ha sufrido tanto Y a lo largo de los años Como en el otro verso ya exponía Pero en esta pequeña parte Que es el estribillo Sí que se personifica un poco más Sobre todo en mi abuela Pues que al final Es una persona andaluza Que emigró aquí Lo ha pasado mal Pero que siempre Ha seguido Hacia adelante Vestida de lunares Se reflejan en el agua Y las ramas pino verde Deshacen tu jaula Tan suave y ruda Tan fría y cruda Tan dulce que amarga En esta parte de la canción Creo que cuando la compuse Ahora que la he vuelto a cantar Es como ya la liberación un poco De la jaula esta de la que hablo Al final es como ya haber superado Todas esas adversidades Y al final pues te liberas Y sigues adelante Aun habiendo sufrido Y aun habiendo tenido Pues la vida que te ha tocado tener Tiras hacia adelante Y ves las partes positivas Y luego al final Vuelve el estribillo Preciosa te ves Aunque por dentro estés temblando No saben de tu pesar De tu pesar Si solo te están mirando No saben de tuÁt 시 No **** No Enggan